El líder panificador Hermis Morales alega que el sector panificador espera que en este próximo mes de diciembre la comercialización del pan aumente y pueda dar un respiro al rubro tras el aguinaldo que recibirán muchos nicaragüenses. Bueno, como todos sabemos, todos los amigos televidentes sabemos que diciembre viene al mercado una oferta monetaria incrementada producto del famoso aguinaldo, gracias a Dios por los que lo tienen y todos los sectores y sobre todo el alimenticio y pan en particular siempre se nos ha incrementado la venta en este mes y sobre todo porque cada quien, en cada mesa no puede faltar la gallina acompañada con un bollo de pan, con un pan de caja o con un pan simple. En ese sentido la demanda es pico, se nos incrementa fuertemente a un 70-80% en esos días porque estamos hablando del 20 de diciembre al último de diciembre del año y en consecuencia hay una ligera mejoría porque acordémonos que el sector pan ha perdido la mitad, ha perdido la mitad de su producción y eso lo hemos hecho a través de una encuesta en distintas panaderías 12 panaderías secuestraron y todas, todas andaban entre el 48% al 55% de producción en relación a lo que estaban haciendo hace un año entonces esa pérdida que todo el mundo le hemos tenido pues va a ser ligeramente modificada para arriba por la demanda del Ainaldo. Hermis detalló que en este año el gobierno implementó medidas en contra de las empresas las cuales han afectado la economía del país. Pero que en el fondo nuestra microeconomía está severamente deteriorada y esto no se va a cambiar el panorama mientras no existan condiciones políticas propicias que garanticen la movilización, la libertad de expresión la libertad de movimiento y sobre todo la libertad de empresas porque lo que ha habido todo este año para acá han sido medidas contra las empresas de cualquier tamaño impuestas es contra las empresas, seguro social es contra las empresas la energía eléctrica la que más gastan más de 300 son las pulperas, las panaderías y toda la agroindustria Noticias 12, Teresa Reyes